Gracias por acoger a Cine para Todos en la ciudad de Cartagena. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de traer este programa tan especial. Y Cine para Todos es la mejor muestra de que la tecnología hace milagros y le da las mismas oportunidades a todos. Hemos invertido cerca de 4.700 millones de pesos en el municipio. Hoy, con esta entrega que estamos haciendo, le tengo una muy buena noticia a todos ustedes. Y es que pasamos de 12 a 9 niños por computador. Eso es absolutamente importante para poder cumplir con el propósito del gobierno de ser Colombia el país más educado en el 2025. Yo estoy muy feliz de poder llegar a Barranca Bermeja. Y me acuerdo cómo comenzó este sueño, cómo logramos realmente poder llegar en Barranca Bermeja y en insertar la tecnología dentro de la educación.